La oficina del Sistema de Focalización de Hogares de la Municipalidad de Pueblo Nuevo viene realizando la actualización de datos de los beneficiarios del Seguro Integral de Salud, CIS. Recuerda, solo tienen plazo hasta este 27 de octubre y tienen que ser actualizados para no perder este beneficio de salud. El personal municipal ya viene visitando sus hogares. Si usted no ha sido encontrado en su vivienda, acérquese a la Municipalidad de Pueblo Nuevo en horario de oficina. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 13 de la tarde, trae tu DNI original y de todos los integrantes de su hogar, además del recibo de agua y luz. Ten en cuenta que si no actualizas tus datos, perderás tu Seguro Integral de Salud. Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Patricia Torres Sánchez, Alcaldesa, transparentando el cambio.